50 licencias están en manos de un solo grupo, uno solo, que tiene mucho, muchísimo más de lo que la ley permite, que no quiere adecuarse y no reconoce a los poderes del Estado. Creemos que sería importante que la Corte resuelva rápidamente esta situación. Tenemos una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Nacional, una ley que ya tiene casi 4 años sin poder aplicarse integralmente, que tiene dos grandes ejes, un eje que está vinculado al fomento de las nuevas herramientas comunicacionales para democratizar la palabra y otro gran eje que es enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes y por eso hay una adecuación a los límites que la ley pone en tenencia de medios para que no haya un gigante toma todo que no permita que el resto tome la palabra. Y esto es lo que está controvertido, esto es lo que está discutiendo, por eso digo es el corazón de la ley y lo que está discutiéndose, que es justamente si el Estado tiene una herramienta para enfrentar esa concentración mediática, esa posición dominante que con competencia desleal y con prácticas desleales lesiona el mercado de la comunicación audiovisual, lesiona la libertad de expresión, lesiona la democracia. Entonces esto es lo que la Corte tiene que resolver. Nosotros esperamos que esto sea el paso previo a la resolución definitiva y si la Corte entiende que necesitaba la audiencia, bueno, vamos a colaborar con esa audiencia y entonces llevaremos una vez más los argumentos que hemos planteado durante todos estos años. Hay una parte de la ley que es maravillosa, que está en marcha y que ha generado grandes cambios y transformaciones estos años. Hay nuevas horas de producción de contenido audiovisual, nuevas productoras, nuevas señales de televisión, nuevos canales, nuevas radios, en universidades, en escuelas secundarias, en pueblos originarios, en provincias, en municipios. Hay un impulso y un fomento de la producción de contenidos audiovisuales y de las herramientas comunicacionales que realmente es importantísimo. Ahora, es absolutamente claro que para democratizar la palabra se necesita esto, que nos alegra, nos entusiasma y se ve el resultado concreto, y además también democratizar la tenencia de medios. Necesitamos las dos cosas, por eso la ley funciona integralmente y si le sacan una parte están cuestionando el corazón de la ley. Y además están legislando, y eso la justicia no lo puede hacer, porque para legislar están los senadores, los diputados, o sea, están los legisladores, porque al cambiar el espiritual están haciendo otra ley, porque si le sacan el corazón, que es enfrentar la tendencia monopólica, bueno, obviamente le quitan el espíritu antimonopólico de la ley, es otra ley.